Que dolor sentiste cuando todos te rechazaron Y clavaron tus pies y tus manos en ese madero No dijiste nada más que perdónalo Señor Son promesas de amor y victoria de nuestro Señor Las heridas de tu cuerpo den luz a mi vida La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón Que las llagas en tus pies guíen los míos Que las llagas en tus manos enseñen las mías a hacer el bien Padre yo te suplico escúchame Música ¿Qué dolor sentiste al probar la hiel en tus labios? Música Son promesas de amor y victoria de nuestro Señor Música 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 Música